Hola, hola. ¿Cómo purificar? ¿Con qué purificar? ¿Y qué necesitas para purificar por medio del elemento aire? O sea, el humo. Pues bien, necesitamos por lógica un carboncito como este, es carbón vegetal. Aquí en México los venden, son muy fáciles de prender. Ahorita se los voy a mostrar. Y van a necesitar un recipiente ya sea de barro o de metal. Pero pues a veces como se calienta este, pues también se le pasa el calor al recipiente. En este caso yo tengo como un saumerio, en el cual aquí se agrega este carbón. Entonces, ¿qué necesitas? Pues bueno, necesitas un encendedor o ya sea una vela. Que en este caso, pues bueno, mantenga el fuego vivo. Ya que este carbón tiene que prenderse así de esta forma. Tú puedes agarrarlo con tus manos, solamente pues mucha, mucha precaución. Tiene que ponerse a rojo vivo. ¿Ven ahí cómo agarra, cómo agarra lo que es el carbón? Muy rápido, esto en 30 segundos ya está encendido. Esta purificación, pues es para sus negocios, para sus casas, cuando hay ruidos. Cuando ven que la energía ya está muy pesada, se agrega la hierba en específico. Ahorita les voy también a decir y les voy a enseñar qué hierbas tienen que... Ahí está, ¿ya vieron? Y se coloca... Se coloca aquí adentro. ¿Ya vieron? Entonces, se le va a colocar lo que es la hierba que se requiere para lo que tú la estás pidiendo. Ajá. En este caso, ahorita les voy a mostrar mi estante de hierbas para que les muestre qué hierba puede poner. En este caso, mientras se purifica, voy a agregarle lo que es canela. Canela en polvo. Para, pues bueno, atraer buenas energías y atraer clientes. También puedo agregar lo que es azúcar para que esté dulce este lugar. Ajá. Aquí le echo lo que es la canela en polvo. Y como ven, pues ahí se está esparciendo el humo. Vean cómo se esparce. Vamos a ver mi estante de hierbas para que vean cómo se purifica. Bueno, pues bueno, estas son las hierbas que tengo en este estante. Son, pues algunas, son varias, pocas. Hierba buena para los negocios. Lavanda para tranquilizar el ambiente. Tengo lo que es el lecho para invocaciones del elemento aire. Aquí jengibre para potencializar más el efecto. Tengo alfalfa que es para el dinero. Tengo madre selva que también es para el dinero y para la naturaleza. El pino para atacar a la mala energía. Y sopo para proteger y atraer cosas positivas. Tengo hinojo, eneldo igual para tranquilizar la energía, purificar. Todas purifican, pero cada quien atrae algo. La menta para relajar el ambiente y haya salud y sanación. Jengibre igual. Aquí jacinto para enfermedades. Copal. Este es muy importante y es clave, ya que es una goma. Y esta la utilizaron los aztecas para purificar todo el entorno de malas energías. Así que se utiliza demasiado en la magia. Tengo lo que es banana, que es para el dinero. Todo está seco, si se dan cuenta. No puedes poner tu fresco en el carbón, ya que puedes perjudicarlo. Angélica para exorcismos. Romero. Este me encanta. Este me fascina. Ese lo vamos a agregar ahorita. Romero es para todo, para todo. Albacca ya tengo, no, ya no tengo casi nada. Mira, albacca. Estas hierbas yo las pongo a secar en el sol y las agrego. La albacca es también para el dinero. Hinojo, ya lo había dicho. Mejorana para purificar extremadamente. Y sanar. El tomillo es muy buen purificador. Y para adivinar también. Tengo hierba buena, que es para el dinero. Tengo aquí ajenjo. Damos que ya no se ve. El ajenjo, pues bueno, como es una hierba amarga, pues es para tumbar los trabajos de magia negra y todas esas cosas también. Y alejar espíritus. La salvia. La salvia también es excelente para la espiritualidad. En un momento que tengas, que quieras proyectar o que quieras visualizar algo o conectarte con algún ser, esa te ayudará demasiado. La orel. Para la victoria y triunfo en cualquier sitio. Clavo para la riqueza. Y se me cayó mi frasco. Era un frasco de ruda. Ya también tenía muy poco. La ruda también es muy especial. Ya que aleja demonios y larvas astrales. Mirra. Este también potencializa. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú agregas romero, laurel, hierbabona para el dinero y le agregas mirra, va a potencializar más ese efecto. O sea, lo va a traer con más fuerza. Ajo para invocación de espíritus. Tengo incienso de lágrima para purificar. Tengo artemisa ante daños psíquicos. Tengo sándalo también para invocar. Si comino sándalo y ajo en polvo, invoco espíritus. Sangre de dragón. Esta para botar cualquier trabajo o correr cualquier espíritu negativo. Nuez moscada. Esta pues es igual para el dinero y la economía. Benjuy para invocaciones del elemento aire. Enebro. Vallas de enebro para protegerse de espíritus. O sea, si se dan cuenta, estas hierbas son para purificar. Todas, todas, todas. Y pues la mayoría son para el dinero. Las que son para el amor puede ser el romero, la lavanda. O sea, las que tengan que ver con tranquilizar es para lo que es el amor. Así que, pues bueno, vámonos con el romero. Bueno, aquí tenemos lo que es el romero. Vamos a agregarlo. Vamos a agregarlo. ¿Ya vieron? Y esto poco a poco se va quemando. Recuerden que esto es seco. Si está fresco, estás dañando la hierba y estás faltando el respeto y te puede traer cosas peores. Así que esto todo tiene que ser seco. Puedes pasarlo, puedes ir caminando con este saumerio durante, digamos, en tus recámaras, tus cuartos, purificar el ambiente. Simplemente, ajá, que todo esté bien purificado. O colocarlo en un riconcito donde pienses que hay malas energías o malos espíritus. Por último, si quieres alejar lo que es demonios y seres, sombras que puedes tener ahí en tu casa, agrégale polvo, azufre, azufre en polvo. Y vas a ver cómo van a salir volando. Solamente que tienes que salir de tu casa si colocas ese azufre más de tres horas, ya que es muy tóxico y puede perjudicar a la salud. Así que, pues esto es todo. Así se purifica y en unos videos subiré cómo purificar y hacer una limpia con este copalito. Así que, pues bueno, nos estamos viendo en un video y éxito emperador.